Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo. Bueno, en primer lugar, siempre un recinto universitario, para mí es, digamos, la máxima expresión de cultura, de ciencia y demás. Entonces, estar aquí, en la FESA Catlán, y en particular en esta facultad, pues es un privilegio, es un privilegio porque son lugares donde se están formando las gentes que más adelante van a llevar en mucho lo que son la investigación, la batuta de toda una serie de quehaceres académicos, científicos, etc. Entonces, en primer lugar, pues es un honor, es un honor siempre llegar a un recinto universitario y llegar también, pues, en el plan de dar una conferencia, un poquito del conocimiento que uno pueda tener sobre un determinado tema y transmitirlo así a alumnos y maestros que quizá algunos estén, digamos, involucrados más o menos en la misma disciplina de uno, ¿no? Yo considero que el estudio de la historia, el estudio de los temas antropológicos en general, son fundamentales. Son fundamentales porque nos llevan, primero, a un conocimiento de lo que ha sido nuestra sociedad mexicana. No consigo cómo es posible que hace pocos años, ¿verdad? Tengo entendido que quitaron la clase de historia, ¿no? Las primarias, las secundarias o algo así. Eso es como encajar una daga en el corazón de... Ahora sí que es casi un sacrificio humano, ¿no? Es decir, es quitarnos lo que es nuestra propia esencia. Y la historia, la arqueología, la antropología nos lleva precisamente a conocer esas esencias, ¿verdad? De lo que somos como pueblo, como nación. Somos un país pluricultural. O sea, hay que aceptarlo así, ¿no? Y hay que conocerlo, que eso es lo importante. Y ahí entra la historia, ahí entra la antropología, ahí entra la sociología, etc. Es decir, hay presencias de varias culturas. Mencionábamos las lenguas que se hablan. Si bien la mayoritaria es el castellano, por ejemplo, el español, y nuestra cultura en buena medida es totalmente occidental. Sin embargo, estamos conformados por toda una serie de pueblos que tienen su propia forma de pensamiento, que tienen su propia lengua, inclusive llegan a tener sus propias costumbres, ¿verdad? Que se expresan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, aquí viene el asunto muy importante de saber respetar al otro, ¿no? O sea, de que, digamos, cobrar conciencia de que somos eso, un pueblo pluricultural. Y en ocasiones, como tú mencionabas, el indígena es visto menos, ¿verdad? Cuando en realidad tiene una cultura ancestral, ¿verdad? Llena de un conocimiento cotidiano. Fíjate algo interesante. En los pueblos prehispánicos quizá fue el hombre campesino, el indígena campesino de aquellas épocas, ¿verdad? El que precisamente va a establecer el calendario. ¿Por qué? Porque el campesino es el que está observando el movimiento de los astros, cómo viene la temporada de lluvia, cómo viene la temporada de secas, cuándo es el momento de sembrar, qué tierra es la apropiada. O sea, una cantidad de conocimiento para hacer producir a la tierra, ¿no? Tenemos que conocer profundamente eso. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, valga la muy conocida frase, ¿verdad? Para poder entender qué somos y hacia dónde queremos ir. Fíjate que cuando estábamos excavando en el Templo Mayor, siempre los periodistas preguntaban, bueno, profesor, ¿y cuál es la pieza que le impactó más encontrar? Dicen, miren, para el arqueólogo la visión es diferente. En general, claro, hay objetos o contextos de objetos que te dan una mayor o menor información. Entonces, lo que estamos buscando es eso, la información. En ese momento no nos impacta tanto de que mira, encontraste tal pieza que es fenomenal, maravillosa, ¿no? Quizá después ya venga esto, sino de momento es qué datos me está aportando esto que estoy encontrando, ¿no? Para poder conocer mejor ese pasado. Entonces, un poco el asunto va en relación a qué. Es el, digamos, la información que contienen estos materiales lo que te va a interesar de entrada. Ya luego puedes entrar a otros aspectos, estéticos, etcétera, de determinadas piezas, ¿no? Pero por el momento es eso. El, digamos, el valor de un hallazgo va a estar en la información que te proporcione, mayor o menor, para conocer mejor ese pueblo. En el mundo prehispánico había un muy marcado carácter de que la forma en que morías era la que te iba a, digamos, a mandar a un lugar específico. Ya fuera el Mictlán, acompañar al Sol o al Tlalocan, que eran los tres lugares principales. Había otro para niños, ¿no? Pero principalmente esos tres, ¿no? Entonces, la forma en que morías era lo que determinaba a dónde ibas a ir, ¿no? Entonces, podías, a los guerreros se les deparaba acompañar al Sol, ¿no? A los que morían en relación al agua, al Tlalocan, el lugar del dios Tlalocan, el dios del agua. Y los que iban al Mictlán, quizá era la mayoría, que morían de cualquier otra forma, ¿no? Y esas son las tres formas que hasta el momento, hay investigadores que han querido ver alguna otra forma y demás, pero no creo que tengan sustento, y así lo he dicho en mi último libro, La muerte entre los mexicas, en donde creo que no se sustenta fuertemente de que hubiera otros lugares a donde irían las esencias de los muertos. En alguna ocasión, un periodista norteamericano muy reconocido, me preguntó eso, ¿no? Tal como tú me lo has planteado ahora. Mi respuesta fue la siguiente. Digo, mire, en el mundo prehispánico, hace cuatro o cinco siglos, se hacía el sacrificio humano. Nada más que hay que entender por qué se hacía. O sea, había un trasfondo religioso, mítico, o sea, había una razón. Digo, pero seguramente usted no sabe que el mundo occidental, en Grecia, en Roma, etc., también había sacrificio humano. Y más aún, cuando le dije esto que te voy a decir, se quedó verde el pobre hombre. Ahora, le digo, fíjese que más en el mundo actual, países como el de usted, Estados Unidos, o Inglaterra, etc., han creado, por ejemplo, en el siglo XX, tenemos los ejemplos de la mayor barbarie que se haya cometido contra la humanidad. Tenemos como con una sola bomba, ustedes sacrificaron a 100.000 gentes en Hiroshima y Nagasaki. Como el señor Hitler, en un acto de barbarie, acabó con seis millones de judíos. Y eso se dio en el mundo occidental y en el pumento actual, no hace cinco siglos, en donde se hacía además por razones de otro tipo, religiosas, etc. Ustedes lo están haciendo actualmente. ¿Qué le parece? Se acabó la entrevista. Bueno, mira, primero, a mí no me gusta recomendar, porque, pues, ¿quién es uno para andar recomendando? Pero bueno, lo único que sí sería muy bueno es que los jóvenes que se están preparando para ser historiadores, etc., lo principal es la lectura. Es decir, el conocimiento de lo que otros han investigado, el conocimiento de todas estas fuentes históricas, de la arqueología, etc., para tener un panorama cada vez más claro. Y no vaya a ocurrir lo que decía un maestro mío, un arqueólogo, José Luis Lorenzo, que decía, muchachos, cuando éramos alumnos, muchachos, no vayan a descubrir el café con leche. Es decir, de que por falta de lectura, de repente dicen, ay, mira, tal objeto, ya encontré que esto es tal cosa, que no sé qué. Y resulta que ya otro señor lo dijo y lo publicó hace 20 años. Entonces, por eso es que es muy importante tener un conocimiento profundo, hasta donde se pueda, de lo que se ha dicho, de lo que se ha investigado, aunque tú puedes tener tu propia posición dentro de la historia, pero siempre bien documentado. Si no, corres riesgos de que por ignorancia, ¿verdad?, vayas a descubrir el café con leche. Gracias.